Y ahora nos vamos a dirigir hacia los puestos Provincia de Tucumán. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el riego por pivot en caña de azúcar. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar ¡Suscríbete al canal! Y en este Siempre y Cosechas queremos hablar acerca del cultivo de la caña de azúcar. Por eso hoy nos acompaña el ingeniero Federico Pérez Zamora. Fede, un placer. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Contanos acerca de dónde estamos, dónde se encuentra este campo y qué actividad agrícola se desarrolla acá. Bueno, este es un campo que está localizado en una zona que es típicamente soja y trigo. Este es un área de expansión, recién hace dos años que se está cultivando con caña de azúcar. Este fue un campo tradicionalmente productor de soja. Acompaña un poco cierto nivel de expansión que se están dando para esta zona. Esta, geográficamente, es la zona de los puestos. Aquí estamos a menos de un kilómetro de la ruta 9. Y bueno, es una zona que no fue cañera porque los valores de lluvia que se registraban acá siempre fueron insuficientes para el buen cultivo de la caña de azúcar. Bueno, todo el mundo conoce que las lluvias disminuyen en sus volúmenes desde la zona de la montaña, desde el Pé de Monte hacia esta zona. Esta es una zona de la llanura chacopampeana, un poco ya casi entrando en lo que es parte de llanura deprimida, en donde los suelos no son parejos. Claro. Se encuentran sectores con muchos problemas de sales que hacen imposible para el cultivo, hay algo de hacienda, pero por eso, digamos, buenos sistemas de manejo de drenaje van ayudando a esta zona. Bien, ¿y cómo se incorpora entonces la caña de azúcar acá a este sistema productivo? Bueno, este campo de producción de caña pertenece a una empresa que tiene otras actividades agrícolas y agrícolas industriales, como es la parte de granos, citrus, y bueno, decidió desde el 2020 empezar con el tema de caña de azúcar. Lo que sí se plantearon es decir, bueno, si vamos a una zona de expansión, ir con tecnología. Por eso, desde el BAMO se planteó que el proyecto caña de azúcar es un proyecto que arrancó todo junto como un macizo de 390 hectáreas, pero desde la concepción misma del proyecto se sabía que iba a ser con la ayuda de riego. Claro, porque ¿cuánto es lo que llueve acá normalmente en esta zona? Y en esta zona, históricamente, cuando uno ve el valor medio histórico, es menos de 600 milímetros, 500 a 600 milímetros. ¿Y la caña cuánto necesita para poder desarrollarse y lograr buenos rintes, no? Y bueno, la caña para expresar su potencial necesita de entre 1.100 y 1.300 milímetros. En zonas más tropicales, los requerimientos de evapotranspiratorios son mayores también. Ahí uno ve realmente los manuales básicos de caña de azúcar, que te hablan que necesitan entre 1.500 y 1.600 milímetros. Acuérdate que nosotros aquí estamos en una zona de subtrópico, o sea que tenemos efectivamente de crecimiento entre 8 y 9 meses. O sea, hay un faltante importante, Fede, y de esta forma, ¿qué decidieron incorporar? O sea, ¿qué tipo de riego? Bueno, la empresa decidió incorporar el sistema de riego por aspersión, porque ya en otros tipos de explotaciones que ellos tienen, también conocían el manejo de este sistema, conocían, digamos, los resultados, los beneficios que le daban. Entonces, decidieron arrancar con esto. Acá, el déficit de agua durante el momento de gran crecimiento de la caña de azúcar es importante. Todos sabemos que si quisiéramos cubrir todas las necesidades de agua para sus requerimientos de evapotranspiratorios diarios, es bastante difícil, serían equipos de, digamos, hay que poner muchos equipos. Entonces, se buscó un punto de equilibrio, un punto de compromiso, en el que decíamos, bueno, vamos a algo viable económicamente, por más que nosotros sepamos que no vamos a cubrir todas las necesidades para tenerla en un confort hídrico la caña de azúcar, pero que nos va a permitir sortear, digamos, años de déficit. Y bueno, este es un año en el que hubo déficit de lluvia y, sin embargo, en esta zona, que es una zona marginal, tenemos una producción aceptable, que estoy seguro que si hubiese sido un año normal y con el aporte de riego hubiésemos tenido realmente producciones como las que uno puede esperar con la tecnología que le aplica. Claro. ¿Y cómo lo manejas a los riegos, Fede? ¿Cómo vas definiendo la cantidad que le vas aportando? Bueno, algo mencionaste recién de la etapa crítica, ¿no?, durante el desarrollo y que es justamente el momento en el que no tenemos lluvias en la provincia. Sí, sí, mira, básicamente aquí lo que nos hemos planteado es que vos sabés que las primaveras en Tucumán son primaveras secas. Recién el periodo de lluvias en Tucumán empieza mitad de octubre a fines de octubre. En general, en los últimos años, las lluvias realmente agrícolamente importantes empiezan en noviembre. Bueno, el año pasado tuvimos así una cosa como un flash de lluvia que fue septiembre que todo hacía parecer que iba a ser un año distinto, pero no, después se tornó seco. Bueno, el planteo de este sistema es empezar a regar temprano, temprano para ir acumulando agua en el perfil. Nosotros hemos empezado a regar a principios de septiembre, a principios de septiembre. La idea era empezar quizás 15 de agosto. Hemos empezado a copiar agua en el perfil. Eso ayudó a que la brotación durante septiembre y el primer inicio de macollaje durante octubre fuera realmente muy bueno, muy interesante, pero lamentablemente el día 1 de noviembre cayó esa helada que fue totalmente extemporánea y volvimos, en esta zona es una zona muy heladora, volvimos a foja cero y tuvimos que volver a rehacer todo lo que es la biomasa aérea. Toda esta biomasa que se ve ahora es una biomasa que arrancó en el mes de, este, en el mes de, a partir de noviembre. Noviembre. Y lo que nosotros hoy estamos acá es hecho en base al riego y la lluvia en pocos meses de crecimiento. Claro, es como que tenés dos meses menos dos meses menos. De desarrollo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sería esta situación, Fede? A ver, si tenemos un testigo, ¿no?, de un lote no regado y este bajo riego, ¿cómo podría ser la diferencia de rendimiento? Las estimaciones que estamos haciendo en este momento nos indican que podemos estar entre un 20% más que las partes no regadas, ¿no? Si vemos, nosotros somos conscientes que hubiese sido imposible en esta zona con las precipitaciones que tuvimos poder tener una caña de esta envergadura. Claro. En lo que es manejo del riego, Fede, me decías de que es importante en esa etapa inicial. ¿Qué pasa después? Bueno, después de eso, nosotros, los equipos andan a full. Todo el día se riega, todo el día, porque no te podés descuidar. A pesar que por ahí tenés una lluvia de 10, 12, 15 milímetros, seguir regando para ir acopiando agua en el suelo, pero nosotros en esta campaña trabajaron los equipos a full permanentemente. ¿Cómo ves entonces el resultado costo-beneficio? Yo creo que, sobre todo en años como este, realmente la inversión se paga, totalmente se paga, ¿no? Porque cualquier diferencial en rindes que uno saca está bien cubierto, ¿no? Y más en zonas como esta. Aún en años en donde las lluvias son normales acá, también se paga. Porque es una zona tradicionalmente, estadísticamente, es de déficit hídrico para caña de azúcar. Excelente. Gracias, Fede. Un placer. De nada. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.